Este miércoles en conferencia de prensa la Secretaria Regional Ministerial de Educación de la Región de Valparaíso, Patricia Colarte, confirmó al Instituto Bicentenario José Miguel Carrera como uno de los 25 establecimientos de excelencia académica que se designaron a lo largo del país, lo que para la Ceremi es un gran logro y un desafío para los padres, apoderados y alumnos del Instituto. Nosotros estamos muy contentos de que esta comunidad y particularmente esta ciudad, esta comuna, tenga este proyecto Bicentenario que va a entregar educación de calidad para estudiantes de enseñanza media, estudiantes talentosos que tienen altas expectativas educativas, que pueden continuar estudios superiores y que van a contar con todo el apoyo. Una inversión de cerca de 270 millones de pesos que solventarán los gastos en infraestructura, laboratorio y capacitación docente para terminar con la brecha de los establecimientos educacionales en nuestro país. Particularmente este proyecto son alrededor de 270 millones de pesos los que se van a invertir. Un colegio de excelencia tiene ciertos requerimientos, laboratorios, tiene exigencias tecnológicas, no ocupo para los estudiantes, capacitación para los docentes, capacitación para los directivos, porque hay que hacer un trabajo de excelencia y eso requiere elementos especiales. Para comenzar a ver los resultados de los estudiantes que ingresaron al establecimiento, se realizarán mediciones anuales, con las que se esperan superar las falencias de los menores. Además se comenzará con el proceso de admisión para quienes desean ingresar al Instituto Bicentenario, donde un 70% de los alumnos que ingresen serán por pruebas de admisión y el 30% restante se aplicará a un sorteo de todos los alumnos que postularon y no quedaron para luego ser nivelados. Creo que es una muy buena oportunidad para todos los jóvenes de San Antonio y de los alrededores de la provincia también que quieran estudiar acá, solamente necesitamos que vengan, se inscriban, participen en el proceso de admisión y queden acá para que puedan tener una educación de muy buena calidad. Una buena noticia para todos los apoderados del establecimiento, que ven en esta la confirmación de una gran oportunidad para el futuro de sus hijos. Para nosotros como padres de este instituto es una tremenda oportunidad para nuestros hijos de la provincia el que tengamos esta posibilidad de ser parte de este maravilloso proyecto de educación porque como se ha dicho anteriormente, finalmente vamos a tener la oportunidad de poder tener una educación de equidad, de igualdad, en donde la educación es la mejor herramienta para que los niños, para que la comunidad en sí salga de la ignorancia. Una buena opción de ser parte de este proyecto para todos los niños desde séptimo año básico hasta segundo año medio.